¿Cómo es que uno consigue? ¿Cómo es que uno consigue? Ahora que he estado viendo esto Bueno, en realidad no es como consigue ¿Cómo uno haría? ¿Cómo uno hace? Cuando tenemos cosas críticas ocupamos que sea realmente seguro, ¿cierto? Es que hay seguridad Bueno, hablemos que es algo crítico que ocupamos seguridad que lo que es es lo que es que no se puede corromper ningún dato pero de forma externa sino que no sea un error de uno Yo he visto que esto lo consiguen creando sistemas redundantes por ejemplo, ponen dos, tres sistemas tres sistemas que corren el mismo programa, el mismo sistema operativo los tres tienen que llegar a la misma respuesta Ante uno que no llega a la misma respuesta lo que hace es que los otros dos y si los otros dos están iguales significa que ese más se corrompió, ¿cierto? Ahí es donde lo que hace es copia la RAM de uno a los otros y se la pone al otro para que todo siga como... copia la RAM de uno bueno a uno corrompido para que todo siga en orden ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se hace eso? Hay varios esquemas Hay varios esquemas de eso que vos me estás hablando en tiempo real y misión crítica que es al último del curso la última clase vemos una pinceladita de tiempo real y vemos el algoritmo de calendarización de tiempo real y hablamos un poquito de las características de estos sistemas pero adelantándote cuando decís seguridad en hard real time o misión crítica esto tiene varias aristas Lo primero es confiabilidad ¿Qué quiere decir confiabilidad, Manuel? Que ese sistema usted lo va a echar a andar por 10 años y esos 10 años no se va a dañar y la confiabilidad de eso se alcanza a través de procesos muy fuertes de certificación y a través de análisis estadístico Por ejemplo, Manuel ¿Vos subiste este caso de los Boeing 737 MAX que se iban de picada? Sí, sí Muy bien Era un empotrado que había fallado ¿Tenés idea qué procesador tenía ese empotrado? De uno de hace bastantes años de antigüedad un Intel 286 del año 82 del año 82 porque utilizan un procesador tan purete vea, cualquier procesador de su celular por más purete que sea es más potente que ese de hecho le hicieron un parche y no lograba soportar el parche porque no no le da la capacidad de procesamiento la razón es que se tienen 40 años de de análisis estadístico se sabe cómo se va a comportar ese procesador se sabe si se va a dañar o no se va a dañar eso cuesta para sistemas nuevos entonces la confiabilidad es utilizando pues componentes que estadísticamente se sabe que se van a comportar bien y además cuando ya tenemos un empotrado pues ensamblado es a través de certificación se ponen condiciones extremas para valorar cómo va a ser el desempeño asociado a eso Emanuel vos tenés o es de tu conocimiento cómo se puede predecir el desgaste del silicio a través del tiempo por ejemplo el silicio se desgasta se fatiga se llama cuando usted tiene un procesador corre 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 eventualmente se va a dañar y es por fatiga el silicio esto hay una manera de simular esta fatiga a través del tiempo vos lo manejas o ha sabido al respecto no no desconozco esto bueno asociado a esto esto se llama el burn in que se hace que se hace y esto se hace lo hace tanto TCMC como Samsung como Intel para ver cómo se comporta el silicio a través del tiempo las nuevas tecnologías es ponerlo a correr en frecuencia altísima y con temperatura elevada más allá de su especificación y esto pues da un muy buen modelo de cómo se va a comportar el silicio a largo plazo entonces lo ponen bajo estrés lo estresan a temperatura y frecuencia no a carga temperatura y frecuencia y esto esto simula dependiendo de la aplicación por ejemplo hay procesadores que no pasan por un proceso de burn in para saber cómo se comporta estos de celulares y aplicaciones comerciales y hay procesadores de sistemas empotrados que hay que empezar a quemarlos para ver cómo cómo es su desempeño a lo largo del tiempo entonces esto se llama este es el primero que vos dijiste seguridad es confiabilidad vamos a saber cómo se va a comportar este sistema a lo largo del tiempo esto tiene asociado un estándar de la industria conocido como los 5-9 ahí eventualmente lo van a oír en su carrera profesional los 5-9 lo que dice es que este sistema va a estar funcionando el 99.999% del tiempo es un estándar de confiabilidad que se utiliza tanto en misión crítica como en en telecomunicaciones es otra otra aplicación otra aplicación que tiene seguridad también Emanuel misión crítica seguridad literalmente seguridad acceso que el sistema no lo puedan hackear porque dependiendo del sistemita que puedan el de consecuencias en las manos equivocadas es consecuencia catastrófica y el último que en tiempo real suele ser bastante importante es que cumpla el deadline entonces usted un empotrado que va a poner en una aplicación de tiempo real de hard real time donde se tienen consecuencias catastróficas y no hay deadline usted usted tiene que modelar el sistema muy muy bien considerando el overhead del sistema operativo considerando los procesos que van a correr en ese sistema operativo las todas las posibles interacciones de esos procesos para poder garantizar que el 100% de las veces no se va a perder el deadline y hay unos papers interesantísimos que incluso son de los años 70 y todavía se aplican en la actualidad donde por ejemplo en algoritmos de calendarización estáticos en tiempo real para usted garantizar que el 100% de las veces se va a cumplir el deadline usted tiene que reservar como 30% del procesador dejarlo sin carga porque si no se puede dar un caso donde se pierda el deadline entonces seguridad ves que involucra pues confiabilidad seguridad que no se pueda hackear y y y que y que se cumpla el deadline de lo que voy a voy a parar acá y continúo en otro en otro video